La noticia del día es la llegada de la vacuna a Tuluá, pero ¿qué opinan los tulueños frente a esto? Aquí les presentamos nuestro sondeo de opinión. Pues a mí me parece que es muy bien, porque pues en este momento que estamos pasando tantos trabajos por cuestión de la pandemia, me parece excelente. Sí, yo sí me la haría aplicar, claro. Sí, yo sí me la haría aplicar, claro que sí. Pero hay que pensarlo. ¿Por qué? Yo no estoy bien contento con la vacuna. Le tengo perezo, miedo a eso. Desde la edad de la China, que no era tan efectiva esa Pfizer, que no era tan efectiva esa vacuna. Pues por todo lo que dicen, la verdad, no me siento segura. Sí me haría aplicar la vacuna del COVID-19, pero la vacuna norteamericana. ¿Y por qué? Porque a China no le creo, porque los chinos son muy cochinos, muy chinos. ¿Usted se haría aplicar la vacuna del COVID? Mira que hay muchos comentarios o qué sé yo, o WhatsApp, donde le mete mucho temor a uno sobre ese tema de la vacuna, pero yo no veo otra alternativa. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.